El día que yo me muera Que sea un día domingo Quiero morir en mi tierra Muy cerca de mis amigos En una fiesta del pueblo Junto a mis padres queridos Yo quiero morir contento Cuando me encuentre bailando Con una linda muchacha Y que me tenga abrazado No quiero sentir la muerte Cuando ya me esté llegando No quiero un velorio triste Me hacen una gran pachanga Con vino y música alegre Y que me toque la banda Mis canciones preferidas Pa' que me alegren el alma Así es mis amigos El día que yo me muera Recuerdenme siempre alegre No me recuerden triste Ya de camino al panteón La banda vaya tocando Toca en camino barrera Y también guancha rasteado Ellos fueron como yo Valientes y enamorados Valientes y enamorados Y allá en mi último adiós Cuando me estén sepultando No quiero que estén rezando Quiero a la banda tocando Que me echen las golondrinas Cuando ya me estén bajando La única herencia que dejo A mis amigos sinceros Que escuchen bien mis canciones Que escuchen bien mis recuerdos Y el día que ella se muera Nos vemos allá en el cielo